Mi nombre es Aret Guadalupe Arochi Dorantes, estoy estudiando la licenciatura de Lance, le voy en sexto semestre. Un Lance se dedica especialmente a hacer eventos de cualquier giro, sea social, cultural, deportivo, artístico, también puede ser manager de un artista, puede sacar el potencial de una persona. Me gusta mucho la EBC y decidí esta escuela porque se me hace con mucho prestigio, una escuela con mucho conocimiento. Las clases en esta escuela son muy dinámicas, los profes la verdad tienen bastante conocimiento y te aportan mucho. Unas son teóricas, otras son prácticas, entonces es una combinación muy padre porque aprendes de las dos cosas. Lo mejor para mí que estoy en la EBC ha sido el conocimiento que he adquirido, las relaciones que he llegado a adquirir. Es una muy buena carrera, tiene bastante prestigio y me hicieron sentirme parte de. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!